Acuarela, superposición de tonos. La superposición de tonos sobre un fondo seco es una de las muchas posibilidades que permite el medio de la acuarela. Una muestra de este tipo de trabajo la presentan las obras de artistas como Vicenç Ballestat, Edward Hopper o John Singer. El resultado que se obtiene con la aplicación de esta técnica es una mezcla de tonos y colores con la que se pueden crear todo tipo de veladuras, atmósferas y texturas. Para desarrollar una práctica de superposición de tonos se precisan los mismos materiales que se han utilizado en ejercicios anteriores con el medio de la acuarela. La figura de un desnudo femenino permitirá poner en práctica todos los recursos sobre el color, la superposición de tonos y los contrastes de luz y de sombra. Una vez realizado el esquema de la figura se aplican las primeras manchas para situar las sombras que proyectan los volúmenes del cuerpo. De este modo las sombras recortan las zonas de brillo de la piel que deben quedar en reserva. Una vez situadas las primeras sombras se procede a la valoración aplicando un tono más oscuro para establecer los contrastes más importantes. En las partes más redondeadas se aplican suaves modelados con un tono muy diluido. Los tonos se superponen gradualmente teniendo muy presente que hay que dejar en reserva las zonas de luz. Sobre el fondo seco se perfilan con un tono oscuro los contornos y los elementos más acusados. Se puede observar como los diferentes planos de la figura se relacionan entre sí a partir de la luz que incide sobre ellos. De este modo se establecen los volúmenes mediante sombras en la valoración y a partir de los tonos fusionados en el modelado. Este ejercicio se basa en un dorso femenino. Una vez resuelta la construcción interna de la figura se inicia la aplicación del color situando los planos de forma general. En primer lugar hay que ubicar los puntos luminosos. Si se modela la figura a partir de los tonos, las primeras manchas que se aplican corresponden a las sombras que darán lugar a la comprensión de las zonas luminosas. La situación de las manchas o pinceladas de sombra depende mucho de la anatomía de la figura. Para ello se utiliza un color más oscuro. De forma progresiva se van aumentando los tonos con el propósito de conseguir un buen contraste al tiempo que se matizan con tonos muy suaves las valoraciones intermedias. Para obtener el máximo contraste entre las zonas de luz y de sombra, se pinta un fondo en azul junto a la zona más luminosa de la figura. Se propone un ejercicio sobre un cuerpo femenino que se va a desarrollar a partir de unas simples formas geométricas. Se traza el esbozo de la figura encajando la espalda en un trapecio. La zona de los glúteos se sitúa dentro de un cuadrado. Las piernas y los pies en claro escorzo se plantean dentro de un triángulo rectángulo. Esta definición previa hace más fácil la tarea de configurar la anatomía de la modelo. Después se completa el dibujo a través de una detallada observación y representación de todas las formas, que también se realiza a lápiz, perfilando y definiendo los contornos. Trazado el encaje, se aplican los primeros oscuros con siena tostada en la espalda y seguidamente los glúteos y las piernas. Con un pincel humedecido, se arrastra el color de la espalda en un degradado, respetando la franja de la columna vertebral. El mismo proceso se realiza con la sombra de las piernas, que a su vez recorta la forma redondeada de las nalgas y determina la sombra de la cadera con una forma curva. En el costado se incrementa el tono de siena, que se aplica sobre el papel previamente humedecido. De esta forma, el tono se funde e insinúa el volumen. A continuación, se añade un tono violáceo muy tenue en la axila y el brazo. En la zona lumbar, cuando la base está casi seca, se añade una nueva veladura de sombra tostada con sucesivas pasadas. También se pinta una suave veladura de amarillo verdoso transparente que se funde con las otras capas. La sombra de la axila se contrasta de nuevo sobre el fondo seco. Seguidamente, se representa el pelo con un tono sombra tostada y azul cobalto. Con una aguada, también de color sombra tostada y azul, se pinta el fondo de un modo un tanto irregular. El tono azulado se aumenta en torno a la cadera. Para representar las sombras de la mano, se utiliza un tono parecido al del pelo. Los pies se pintan aumentando el contraste de la sombra de las piernas y definiendo las zonas más luminosas. Los contrastes en las plantas de los pies se concretan con pequeñas pinceladas que recortan los brillos de los dedos. Se acaba de definir la nalga y se contrasta la zona de flexión de la pierna derecha. En los glúteos, el sentido de la pincelada es circular y funde los colores sin destruir la sombra en una suave superposición de tonos. Los pliegues del ropaje se realizan de forma muy suelta con unas breves pinceladas en un tono gris azulado. Por último, se retoma la figura en su conjunto ajustando correctamente todos los tonos y matices que contribuyan a una correcta concreción de la obra. En estos ejercicios ha quedado demostrado que el cuerpo humano No, no. 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 Gracias por ver el video.